Si no puedes disfrutar de las carreras en Ghost Dream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Ghost Ark. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Todo listo, mis amigos, para la cuarta competencia de la tarde. Es un reclamo de 6.250 dólares para yeguas que no hayan ganado más de tres competencias o tres añeras. Esa es la condición de la prueba. Muy pareja la jugada entre el dos High End Lady, el tres Power Jat y la número cinco Simic Chardonnay. Retirada la número seis, Nadia Sismash, la número seis. Vamos a ver qué sucede en esta prueba. Es la cuarta carrera de la tarde. Tenemos tres ganadores ya en el Summer Mid. Cotton Jane ganó la primera, en la segunda Jodie Sonset y en la tercera ganó Fashionable Wild. Entrando Power Jat, lo va a hacer la número ocho, Taylor Prezelli. Y cuando cuadre Fane Galore, se dará la partida. Dos y cincuenta y tres de la tarde. Estamos en vivo directo para Ghost Dream Park en Español. Va a entrar Fane Galore, la número nueve. El juez atento. Segundos apenas. Arrancan las competidoras a mala la partida para Queen Lizzie. Tiene problemas y se ha quedado en la última colocación. Viene rápidamente por dentro Star Mini a tratar de dominar la prueba. Lo hace, ataca por el centro, Taylor Prezelli. Se acomoda en el segundo. Entre las dos viene apareciendo la número tres, Power Jack. En el cuarto por fuera aparece Fane Galore. En el quinto trata de meterse la pelada, la número dos, High End Lady. Luego viene quedándose la número cuatro, Queen Lizzie, tratando de recuperarse. Luego viene apareciendo Simi Chardonnay. Y el siete, Miss Star Wars, se quedó en la última colocación. El uno, Star Mini está en punta en 23 exactos. El parcial para los primeros, 400 metros. Power Jack las viene cazando. Está segundo a medio cuerpo. Ataca Fane Galore desde el tercero. En el cuarto exigida, High End Lady. En el quinto viene pasando el cinco, Simi Chardonnay. Más atrás aparece el cuatro, Queen Lizzie. Luego viene apareciendo el siete, Miss Star Wars. Y ahora se quedó en la número ocho, Taylor Prezelli. En la última colocación, Power Jack está desplazando por la parte central. Y se viene al primer puesto, insiste Star Mini por dentro. Fane Galore está tercero cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park. Power Jack con Romero, Ranzay y Mara que está en punta. Insiste Star Mini por dentro en el tercero, Fane Galore. Pero se escapa Power Jack, la pupila del campeón de la efectividad, Gilberto Serpa. No puede perder. Les va a meter la recta Power Jack. Trae tres cuerpos. Ahora cuatro. Ganó Power Jack, número tres. Segundo Simi Chardonnay. Tercero es Termini, cuarto para Fane Galore, quinto para High and Lady.